mi raza y con la llegada de año nuevo se vino la nieve aquí en las carolinas racillas amaneció cayendo nieve en norte carolina aquí en Jackenville pero ni eso nos detiene tenemos que darle de comer a los animales no está tan frío vamos a dar de comer a las gallinas primero a darle agua ahí trae dulces carrillo bien tapado con lona para que no nos mojemos vamos a dar de comer a las gallinas 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 aquí tengo las gallinas tienen que venir a chequear todos los días que tengan agua tengan su alimentio para que no les haga falta nada como ven esa ahí está está una poniendo ahí ahí está un huevo entonces más a rato voy a regresar a recoger los huevos que haya para no me gustar de esa gallina raza en navidad tuvimos una fiestecilla racilla y alguien andaba enfermo de COVID así que todos agarraron COVID de nuestros invitados casi la mayoría a mi y a mi esposa no nos pasó nada gracias a Dios pero hay que tener cuidado racillas no hay que bajar la guardia a veces uno pues ahí entre familia pero pues uno nunca sabe donde está el daño y bueno bendito Dios pues no nos pasó nada agradeciéndole al creador pues de que aquí estamos mira gracias a él tenemos todo esta nieve que es de bendición también aunque es muy peligroso en la carretera pero pues hay que tomarlo de bendición también porque es cosa del creador ahorita voy a ver a los chivos voy a darle a comer a unos chivos paridos que tengo por allá es su primera nieve de esos chivos aquí en este terreno esos chivos los empecé a agarrar de junio para acá para acá yo me moví el año el año pasado como el en abril en abril me moví para acá agarré 7 acres vivía como a 20 minutos de aquí en la ciudad vivía pero siempre quise tener un terrenillo así pues salió la oportunidad y lo agarré gracias a Dios ahí vamos cargamos unos chivillos gallinas quiero meterle guajolotes unos puertos unos deserros pero hay poco a poco raza no todo se puede a la misma vez todo el tiempo hay que mirar que se te dé una cosa primero por si hay fallas no fracases en todo no hay que ir a las carreras no hay a las prisas siempre todo todo a su tiempo y todo a su tiempo todas las cosas salen bien con dedicación y empeño todo se puede aún cuando los chivos ahorita y empeño y empeño más rato vengo a la pastura de los chivos esa pastura es vieja esa cuando agarramos aquí esa pastura todavía estaba ahí no he tenido tiempo de limpiarla porque hemos dado medio cupadones pero enviar esto lo vamos a vamos a echarle lumbre yo creo aunque de aquí en Norte Carolina eso de echar lumbre es ilegal porque apenas hace como un mes ahí en este aquí por la montaña como una hora se prendió se prendieron como 1500 acres yo pienso que personas campando dejaron un fuego prendido por ahí y se prendió así que ahorita pasaron una ley puede que es ilegal en toda Norte Carolina quemar basura y por eso me he querido quemar ahorita pero pues vamos a ver más para adelante por eso es importante estar chequeando los animales porque esto no debería de estar así pero ya estos animales vamos a decirle como lo hicieron porque son así ustedes hasta un lado tú un lado que ahí va un lado que ahí va estos chivillos son muy traviesos así que siempre hay que tenerlo en ojo esos chivillos ya saben que les toca alimentos hoy en la mañana por eso ya están ahí adentro ya saben y ahorita les voy a meter su alimentillo y ya sé esas dos ya saben ya están esperando su comida aquí le traigo su alimentillo vete para allá billy vete para allá billy que ah Ellos ya saben que les toca su comida en la mañana Como están preñadas ya no pueden buscar tanta comida Ya se les dificulta andar buscando su comida Aunque bueno ahorita como esta la nieve no se puede No pueden andar buscando pasta porque todo esta cubierto de nieve Pero por eso le tengo su pastura ahí arriba de esa canasta que le hice Para estos tiempos hay que estar bien preparados para que ellos no le batallen allá afuera Como no pueden andar allá afuera No hay comida pues más que nada porque ellos Ellos de que se van se van pero no encuentran comida Así que ahí les tengo listo toda su comida Ese chico negro es el más travieso de todos Así es mi raza Todo con la gracia de Dios se puede Solo echándole ganas Ser dedicado a lo que quieras hacer Y los resultados ahí están Esto yo creo que en otro En otro yo creo que no pasan el mes y ya van a estar pariendo estas dos chivas Porque ya Yo ya las miro que ya andan a gatos Esperemos tener pronto cabritos Aquí en el En el ranchillo Y ya también andan como otras tres Ya que están Que ya las miro que ya Ya empezaron las tetas como que ya se le empezaron a colgar Entonces eso significa que Ya también ya están Ya están preñadas Siempre me equivoco Siempre ando diciendo paridas Y no pues no están paridas No tienen crías Son este preñadas Si ya son Ya andan como tres allá afuera Que están este Preñadas Que ya miro que ya las tetas Este Ya le cuelgan Pero que si miran Esto se Primero la teta se le dice Le colgó tantito Pero ya regresan como tal las tetas Ahorita andan bien sucias Porque Como hay mucho He estado cayendo el agua toda esta semana Y se han estado ensuciando Y como les digo Este Este año empecé aquí Y pues Nunca este Ya llevo como una semana Cayendo el agua Y nunca me Me iba a percatar ver como era aquí Entre el agua Entonces este Pues ya que tengo un chancecillo Yo creo que le voy a hacer como Una este Un desvío Que salga el agua Por allá afuera Para que ya no Ya no se Ya no me entre el agua Por acá adentro Tienen mucho espacio Los chivos de aquel lado Pero pues Es mejor tener seco Todo el área Para que no haya problema Paso Billy Eso se me hace que ya está Ya está preñada Eso está preñada Esa otra está preñada también Entonces son como otras tres Que ya estoy Más o menos que Se me da que está este Está preñada Porque ahí se le mira que ya A esta chiva grande Se le están bajando Las tetas Ella no las tenía así Y ahorita ya se las miran Más grandecitas Esta chivita chiquita Esta chivilla Hermanita Es la que está ahí adentro Comiendo También ya Se le miran las Las tetas Que ya le están colgando Es bronca Esa chivilla de allá Está allá en flaquilla Apenas hablando Trabajando Es apenas hablando Para engordar Ha venido medio enfermilla Y así que no No se ha querido alivianar Pero yo pienso que Ya con la medicina Electrolite Que le estoy dando Ya van Va a agarrar para arriba Esa hermanilla Aquella La que anda enferma Miren como ya está grande Hola Y como les digo Así Aquí toda esta agua Esta agua como que Está liqueando el techo Y pues todo eso Lo tengo que arreglar Poco a poco Pero si Tienen espacio Los chivos Para Estar climatizados Y pues poco a poco Vamos a irle trabajando Que paso Bueno mi raza Saludos Ahí los dejo Con este video Hay que Este año 2022 Se de gran bendición Que todas sus metas Que se propongan Las cumplan Y el que chale Con todo Para adelante Porque pues En realidad Para Para Este Tener sus cosas Hay que Hay que Este Batallarle Poquillo Y hay que Echarle para adelante Con todo Y verán que Todo lo que Uno se propone Se Se cumple Aún nos recio Por mi raza Saludos